¡Suscríbete al canal! Es un proyecto musical y educativo orientado a niños y niñas de 2 a 10 años que utiliza la música para transmitir valores humanos tales como el lenguaje, el amor, la honestidad, la convivencia, la comprensión y el respeto. Al mismo tiempo ayuda a desarrollar los sentidos, potenciar la creatividad, la lógica y la memoria de los más pequeños. Wonderful Kids es un grupo de música infantil formado por tres personajes muy distintos, Dalenina, Rock y el Hada Amia. Hola, me llamo Dalenina y este es Brook, de Anton Bruckner, que es un compositor que me gusta mucho, mucho. Me encanta la música y cantar y bailar, pero me da mucha vergüenza que me vean y siempre que entra mi madre me escondo corriendo. Rock es mi mejor amigo. Vamos juntos a la clase la señorita Dunia y siempre me está cogiendo el lápiz y fingiendo que es una varita mágica. A mí me cuesta un poco creer en la magia. ¿Y vosotros qué creéis en la magia? Patatín, patatón, zumo de piña y... Ay, hola, estáis aquí. Mi nombre es Rock y soy un mago bailarín. Me encanta hacer trucos de magia y bailar por todos sitios. Dalenina es mi amiga y vamos juntos a la misma clase, a la clase de la señorita Dunia. Lo más importante, creo en la magia y me encanta vivir sorprendentes y mágicas aventuras. Soy Amia, hada del bosque. Este es mi árbol y es mi casa. Me gusta cantar, bailar y componer muchas melodías. Ay, niños, ¿queréis venir aquí a mi bosque como Talenina o Rock? Así compondremos canciones y cantaremos todo el día. Ay, qué bien. ¿Por qué no venís? Adiós. En Wonderful Kids aprovechamos todos los valores intrínsecos en la música y le añadimos la vertiente más educativa. Conocemos otros idiomas, aprendemos matemáticas, enriquecemos el vocabulario y potenciamos la psicomotricidad a través del baile. El objetivo de este proyecto es reforzar las materias que el niño aprende en la escuela mediante canciones y bailes. Además, el grupo musical infantil Wonderful Kids ofrece los mejores villancicos de siempre en un CD, con nueve canciones en castellano y cinco en inglés, una fusión de estilos de distintas culturas. CD ya disponible en todas las tiendas Eureka Kids.